Gózate la tarde, por Power 104.9 FM, de 5 a 7, Persamboy, New Jersey, con mis hermanos Rafael Alduey, Orlando Holguín, José García Quijá, José Lito y Andrés Turán. No te pierdas en ningún rincón del mundo, tu programa estelar. Gózate la tarde. Mis amigos, ustedes que están ahí, de este lado, mirando este tremendo banquete que nos vamos a dar hoy, al presentar a un grande de los grandes, a un tremendo empresario, productor, actor, buen padre, buen esposo, buen amigo, de todo, hermano mío. Muchísimas gracias por venir aquí a esta entrevista. Le presentamos a nuestro amigo y hermano Enríquez Fernández, una leyenda. Para mí es un placer, de verdad, de estar aquí en tu programa. Para mí, me siento en la casa, imagínate tú. Ya, ya, ya. Como debe de ser, como decía. Ya, que a ver, vas a otro sitio, te siento un poco tímido, pero realmente estamos en familia. Ya, ya. Miren, señores, hoy le vamos a presentar un poquito de la historia de este querido amigo, porque él es un amigo de los amigos. Él es un gran y un gran personaje de estos personajes de los que no se doblan, de estos personajes de los que no echan para atrás, de estas personas que cuando quieren un sueño, luchar por sus sueños, están ahí, 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 y ahí hasta lograrlo, porque Dios le da el poder. Dios le da la gloria para que así puedan construir su castillo y su mundo de sus sueños. Señores, conociendo un poquito de esta leyenda, este, déjenme decirle que es un tremendo empresario. Háblame de una empresa que usted tiene, llamada Premium Aerial Transportation. Sí, sí. Habla un poquito de eso. Premium es una compañía que llegó a mi vida porque era un amigo, tenía una barbería. ¿Oh, sí? Tuve que vender hasta la barbería para meterme en hacer... No me digas. Esa es, perdón, discúlpame que te interrumpo. Esa es la compañía que ustedes transportan vehículos nuevos, chocados, como sea. Exacto. Que a veces lo trasladan de Miami, lo trasladan a diferentes pueblos. Los Ángeles. Los Ángeles, Miami, Chicago, Nueva York. O sea, todos los Estados Unidos. Exacto. Oye, pero muy bien. Yo he visto esos camiones. ¿Cuántos camiones tú tienes? Yo tengo dos camiones. Dos camiones, pero bien, oye, excelente. Oye, esa es muy buena compañía, eso genera mucha plata. Sí, sí, es un negocio. Tuve parado, honestamente, porque no hay que presumir de nada. Me vi en una situación muy difícil, pero gracias a Dios empezamos a trabajar, donde yo pensé que no iba a poder trabajar, se me terminan los seguros, problemas económicos. Pero gracias a Dios, Dios me está bendiciendo. Amén. Y las cosas han cambiado. Amén, amén. Háblame de un programa que tú estuviste llamado Relájate. Relájate, wow. Relájate. En Telemundo. ¡Óyeme! Es donde están los grandes. Los grandes, sí. Oye, Telemundo es uno de los programas hispanos que hace competencia con Univision aquí, que son los más vistos en todo, o sea, toda la parte hispana que hay en los Estados Unidos. O sea que es un privilegio el estar en un programa tan destacado y tan visto como Telemundo. Háblame un poquito de ese espacio que tú estuvisteis viendo, hermano. Estuve como coproductor, comediante, actor, realmente, que es lo que es mi profesión. Un programa que me dio mucha oportunidad, me dio la puerta, donde el público latino en general, más en Nueva York. Íbamos a Nueva York, la gente se tiraba fotos con nosotros. ¡Oh, sí! Nos demostrábamos esto, lo que nos la mostrábamos, su cariño. Lamentablemente, el programa tuvo que salir del aire por cuestiones ya financieras, problemas del productor con la compañía Telemundo. Pero me llevo unos recuerdos de molito. ¡Oh! Pero tranquilo, tranquilo, que esperamos vueltas en otro pronto, porque tú eres bueno en eso. Háblame también, oigan, así como ustedes lo ven, es una cajita de sorpresa. El hombre es un tremendo ator. Háblame de una película que tú tuviste, de una película llamada Salsa Block. ¿Salsa Block? ¿Oyendo dónde? En Hollywood. Háblame de eso, hermano. O sea, de República Dominicana a Hollywood, llegaste a parar. Desde el barrio. ¡Ay, mi madre! Pero bien, eso también. Desde el barrio, fue una gran oportunidad, donde esa película nos llevó a México. Nos llevó a muchos sitios, a Brispana, nos abrieron las puertas. Y fue una historia, una experiencia muy bonita, donde la película fue reconocida, ganó premios. Y fue, para mí, de verdad, mi mayor credencial en este medio. ¡Guau, guau! Esa es una historia muy linda, señores. Este señor ha sido un incansable luchador y fajador. Para todos aquellos que piensan que el soñar no cuesta nada. El soñar es algo digno, lindo y maravilloso. Usted que está ahí, nunca deje que nadie le destruya sus sueños. Pero también, háblame de la vieja guardia de allá, de Polo y Misión, explícame. Tú eres parte. Tú eres parte porque... No, claro. Yo estuve allá, comandó Los Quiroz. Comandó Los Quiroz. Hice camarógrafo, profesional de televisión, preproducción. Preproducción. Producción de televisión. Él se está dando halagos para mí, pero es un excelente programador. Un señor que ha tenido grandes artistas. Sí, sí, gracias. Fui a usted, para más recordar, el manager de Nelson de la Rosa. Ah, sí, sí, estuve en ese periodo. Para ser manager de Nelson de la Rosa. Y estuviste en Hollywood. Ah, sí, sí. Porque sé que tuviste que coger muchas llamadas. Tuve, tuve, tuve. Y de verdad, tú sabes... No, cambiando el tema, lo de Colorvisión, fue un trampolín. Una experiencia muy bonita. ¿Te acuerdas de Domingo Bautista? Otra, amigo. La Supertarde, Miguel Ortega. Ay, mi amigo, mi hermano. Oye, ¿tú te recuerdas de este muchacho? ¿Cómo es que le llamaban? Que era... Estaba flaquito, que era tremendo. Oye, a mí se me olvidó el nombre de este tipo. ¿Cómo era? Yo creo que hasta se murió él. Sí, que era... Estaba Domingo Bautista, Miguel Ortega y el otro, que era un flaquito, que era un tremendo... Oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que se llevaba? ¿Tommy Melo? ¿Tommy Melo? ¿Tommy Melo? ¿Tommy Melo murió? Sí, yo supe como que murió. ¡Guau, guau, guau, guau! Para mí fue la verdad, mi sentido pesa. ¡Guau, guau! Un gran amigo. Yo supe, yo supe. Yo no sé si es real. Es real, pero esperemos de que no. Tommy Melo fue una gran persona, tremendo locutor. Sí. Una persona con una capacidad... Claro, claro, amigo mío, personal. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, yo espero que eso no sea real, ¿verdad? Tengo una voz, madre, ese tipo. Una estrella, una estrella. Sí, sí. Michael Miguel Orgin. No, no, ya, es el número uno. ¡El número uno! El número uno. ¡De la televisión! Yo creo que ni se acuerda de mí, de cuántos años que han pasado. No, tal vez, sí. Pero soy parte, soy parte de esos proyectos. Porque tú sabes que... Michael Miguel es una persona muy humilde. Sí, sí, Michael Miguel. Muy humilde, muy humilde. Tengo años que no trato con él. Sí. Mi amigo Harry Ramírez, creo que está ahí conjunto. Excelente. Trabajando, Harry. Aquí está tu amigo Saludín, como tú le dices. Pero no me olvido de ti. Te quiero mucho. Mira, entrando en otra faceta, porque es que tú eres empresario por todos lados también. Oye, el hombre estilista, así como te lo es. Estilista. Háblame de eso, que tú has tenido de que varias peluquerías con el estilista. Estuve en el negocio del arte, de la belleza, que es un negocio muy bonito. Porque todo el mundo necesita sentirse bello, todo el mundo necesita ser hombre, mujer. Y he estado en ese negocio por muchos años. Oye, excelente, excelente. Tú has tenido una cuanta peluquería, yo supe todo. Gracias a Dios. Óyeme, el hombre ha rodado aquí, ha dado muchas ruedas. Aquí hay que inventarse. Sí, sí, sí. Para vivir aquí en este paisito no es fácil. No es fácil. Esos billings, esas rentas que los muchachos... No es fácil, no es fácil. Mira, mi hermano, pero una cosita más, explícame. Por ejemplo, a mí me dijeron que tú eres un tremendo actor. Háblame de esa experiencia como actor que tú has tenido en las películas que tú has trabajado. Sí, trabajé... No sé si recuerdas, Círculo Vicioso. Círculo Vicioso. Sí, Círculo Vicioso. Es una película que aquí en Estados Unidos gustó mucho. Sí, sí, es muy buen trabajo. Trabajé teatro, Off Broward. Sí, teatro. Trabajé Off Broward, tuve una participación. Me acuerdo yo que estaba Eugenio Derbez, que era parte del proyecto. Hoy en día, gracias a Dios, le ha ido muy bien a Eugenio. Excelente. Me alegro de corazón. De verdad, que le ha ido muy bien como lo está viendo. O sea que tú, tú has sido un tremendo cineasta ya en esa etapa, que quemaste esa etapa como actor, como productor. Óyeme, explícame un poquito. Vamos a irnos en la parte sentimental, familiar, ya de los golpes que te ha dado aquí la vida, de los trompezones que tú has tenido. Muy fuerte, muy fuerte. Háblame un poquito de eso, porque tú tienes una familia muy linda. Yo que conozco a tu esposa, que le he visto unos hijos maravillosos, talentosos, de muchos talentos. Háblame un poquito de esta historia que tú has pasado, los tropiezos que tú has tenido aquí. Para que la gente, así como ve lo bueno de ti, ve también los trompezones que tú has tenido que dar para ser quien tú eres hoy en día. Pero no me llores, hermano mío. No, no, no. Explícame a la gente ahí para que la gente vea. Realmente, ha sido fuerte encontrarme en esta situación. momentos difíciles. No sé si supiste, yo me vi en la calle sin casa. Me vi faltándome dinero hasta para comer, para mis hijos. Fue una situación bien difícil que viví. Gracias a Dios la he estado superando. Y gracias a Dios tengo mis hijos hermosos. Muy lindos. Hermosos, mis hijos. Ya voy a ser abuelo. ¿También? Ay, my God. Oh, felicidades. Felicidades, gran padre. Ese es el gran padre. Y ya, no sé si ven, relativamente joven todavía. pero es la juventud de hoy en día. No es que era. Sí, sí, no, no, no. La juventud de hoy en día esto es... Mambo, candado. Ahora, déjame decirte porque en aquello tiempo cuando a mí me criaron, cuando yo nací, dije que para tuve una mujer y que eso era difícil y que sí. Pero mi mamá tuvo 10. Y en aquello tiempo hacían 10, 15. ¿Y cómo era que lo hacían? Ay, ay, ay. Y de joven. Asustado. Yo no entiendo cómo se abuelta. Se abuelta antes. Mira, explícame, yo lamento por lo que tú has tenido que pasar para que la gente vea que no es todo color de rosa o pasa su trabajo también, ¿me comprendes? Pero, oye, yo supe que tú tienes un proyecto que ahí yo estoy muy interesado porque solamente el nombre que tienes es lo que más me llamó la atención. Que tú vienes con una película. Sí, hermano. Yo creo que de todo esto Dios me ha dado una bendición. Es un proyecto que lo tengo desde niño. Pero antes de debo reconocer que el nombre que lleva, el título que lleva del nombre de esa película a cualquiera de que lo escuche se va a encantar, se va a enamorar y va a querer ver esa historia. El nombre de la película, oíganme bien cómo se llama, El Tiempo de Dios es perfecto. Señores, eso es un aplauso. Es verdad que sí. Nada más con el título que tiene, eso huele a pegado, eso huele a Hollywood. Háblame un poquito de la drama. Esperamos ganar muchos festivales. En el nombre de Dios, nada más con el nombre lo tiene el tiempo perfecto es de Dios. Nada más con el nombre lo tiene. Que te pueda hacer el infacit de este proyecto. Creo que, por cierto, que tú eres parte. Muchas gracias. Tú sabes que eres parte del proyecto. Amén. Me ha dado una gran ayuda con tu contacto porque eres un productor que no es para nada. Todo el mundo lo sabe. Y apuesta en el País en Alto acá. Traes figuras estelares y te ha mantenido trabajando siempre desde esa época que, ¿quién no conoce a Andrés Dorán? Una estrella como tú. Imagínate un poco. Pero realmente ha sido un proyecto interesante. Es un joven que viene desde la República Dominicana y viene acá cargado de sueños con su cámara camarógrafo y viene y se queda aquí sin papeles donde es algo que es real. Muchas personas pasan esa situación y lamentablemente el joven termina uniéndose a un cartel mexicano de drogas por cuestiones económicas y comete muchos errores después se mete en tráfico de cigarrillos. El muchacho queda frustrado, termina en bichos, termina perdiéndolo todo, perdió familia, perdió hijos, perdió todo, pero Dios siempre está en el momento perfecto. Wow. Es una historia bien bonita, de verdad. Mire, eso me engranoja. Sí, es una historia bien hermosa y me encanta decirte que yo voy a ella, yo voy a ella. Me gusta, hasta yo voy a ella. Sí, sí, sí. Y con el nombre que tiene el título El tiempo de Dios es perfecto. Así mismo todo el Señor en la vida real el tiempo de Dios es perfecto. No se le adelante el tiempo porque el tiempo que Dios pone ese es el único tiempo que te toca a ti en la vida. Nunca quieras tomar más de lo que Dios te da a ti porque nunca espere más de lo que Dios tiene para ti y nunca te desespere porque recuérdate que el tiempo de Dios es perfecto. señores, síganle atrás a este proyecto que este proyecto viene durísimo. Yo voy a ser parte de los digo desde ahora públicamente del proyecto. ¿Y tú me has puesto ya me identificaste con Manolo? No, no, ahí vamos a entrar todos juntos. Todos vamos a poner ahí, ¿o viste? Va a haber un elenco también de actores morenos de acá, americanos y hispanos. O sea, la película es claro, es dominicana en sí pero va a tener una pregunta. Escúzame, escúzame que te interrumpo, una pregunta, ¿la película viene en inglés o en español? La película viene en inglés, realmente, sí, porque estamos buscando la manera de llamar la atención a nuestro público, a este público gringo que honestamente tú sabes que a nuestros hijos se les dificultan a veces un poquito el español y queremos entrar a plataforma y queremos entrar a Hollywood y ese es nuestro propósito, nuestra idea para que esta película sea premiada. y tú sabes que lamentablemente nuestros proyectos hispanos ellos no lo valorizan mucho pero la película es hispana realmente pero para que nuestros hijos puedan entrar. Una pregunta ¿y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo van a trabajar los actores que no dominan muy bien el inglés? ¿Cómo van a trabajar? Porque va a ser en español, es algo real. Ahí no va a haber un idioma específico. El actor que no tenga el español bien se le pone el traductor de una manera real de la vida real porque yo acuento no todos hablamos inglés me incluyo yo realmente y es una manera real. Yo te he visto a ti hablando con tus homores no hay que te defiendan muy bien. De la vergüenza. De la vergüenza. Señores, gracias por estar ahí en sintonía escuchando un poco de la historia de este gran fajador nuestro amigo y hermano Enrique Fernández. Señor, le agradezco por estar aquí en este espacio y recuérdate y gracias por venirte a mi proyecto. Yo soy parte de tuve. Tengo también una noticia para ustedes. Hay un actor colombiano sorpresa que va a ser nosotros también. ¿Cómo? Es una gran figura. Vaya, pero dame una pista por lo menos. Bueno, ya estamos comprometidos. Una pista. ¿Ustedes quieren escuchar una pista de ese actor? Es una sorpresa. Es una sorpresa. Ay, ay, ay. Pero créeme que va a ser un proyecto muy interesante. te voy a agregar otro actor sorpresa de España. Ok. De España. ¿Qué te parece? Ok, pues tienes todos los contactos en todos los medios. Y cuando viene a ver te agrego uno mexicano porque la historia tiene que ver con México. Sí, sí, sí. Por cierto, ya que tú hablas de ese proyecto, los mexicanos tienen que un apoyo porque hay una... hay unos personajes muy intensos, muy, muy, muy buenos que son parte... Y son de México. Ya, ya. Que tienen una parte muy importante en la historia. Bueno, bueno. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, han conocido un poco de la vida de este tremendo productor, empresario, actor, cineasta. Oye, el hombre completo. Eso es una cajita de sorpresa. Mi hermano Enrique Fernández. Gracias, mi hermano, por estar aquí. Gracias. No, no, no. Excelente. Amén. Gózate la tarde por Power 104.9 FM de 5 a 7 Persamboy, New Jersey con mis hermanos Rafael Alduey, Orlando Holguín, José García Quijá, José Lito y Andrés Turán. No te pierdas en ningún rincón del mundo tu programa estelar. Gózate la tarde. ¡Gózate la tarde! Gracias por ver el video.